La Procuraduría Regional de Arauca realizó mesa departamental de salud para evaluar la crisis que atraviesa este sector en el departamento. El gran dolor de cabeza es que las EPS no han cancelado las deudas. La Procuraduría Regional de Arauca realizó una mesa departamental de salud para conocer de fondo la problemática que se está presentando con este sector en esta región del país. El gran dolor de cabeza son las EPS por la falta de pago. Lo importante es que asistieron de todas maneras las EPS y nosotros haremos un seguimiento profundo sobre las deudas que tienen las EPS con los hospitales y vamos a hacer que la red se concrete directamente con los hospitales para que tengan mejor acceso a la salud los araucanos. Lo que más preocupa a la Procuraduría Regional de Arauca es que las deudas de las EPS son millonarias y no les cancelan a los hospitales. Es bastante preocupante porque realmente si se pagaran esas deudas que tiene la EPS con los prestadores de salud, realmente hubiera flujo de caja y se estaría prestando un mejor servicio. Así mismo la preocupación es para que realmente estas EPS cumplan con mejorar la prestación de los servicios de salud acá a la comunidad de Arauca. Los informes que presentaron los diferentes directores de hospitales del departamento de Arauca serán recopilados por el Ministerio Público. Sí, claro, los informes, precisamente estoy pidiendo la información, la estamos recopilando y una vez verificada la información, nosotros expediremos un documento a cada una de las EPS solicitando el cumplimiento de los compromisos que nosotros vamos a adquirir dentro de 15 días. La Procuraduría Regional de Arauca realizará seguimiento al sector salud en esta región del país. Nosotros en la Procuraduría estamos haciendo un seguimiento total en el tema de la salud. Nosotros vamos a hacer el acompañamiento, vamos a hacer las investigaciones respectivas y vamos a tomar las acciones pertinentes que tenga que hacer la Procuraduría con el sector salud. La Procuraduría Regional analizará todos los informes de los hospitales del departamento de Arauca y les solicitará a las EPS por escrito el compromiso del pago de sus deudas.